¿Qué tal estamos gente? Espero que muy bien, soy RademanProGamer y les doy la bienvenida a un nuevo video, no, corrección, soy Naughtyberg y les doy la bienvenida a un nuevo video para el canal para despedir y para recibir el año a la vez, porque como se podrán dar cuenta no hice un especial de, bueno no un especial sino uno de los videos que acostumbra hacer para despedir el año, para desearles feliz navidad, para este tipo de cosas y bueno pues aprovecho para decirles feliz navidad y feliz año nuevo atrasado, aunque bueno probablemente para cuando ustedes vean esto ya va a ser año nuevo y bueno ¿Qué tenemos para hoy RademanProGamer, Naughtyberg, quien quiera que seas? Pues les traigo nada más y nada menos que esto, una almohada, no no es una almohada, es un paquete de mercado libre que me llegó hoy, bueno lo muestro de este lado porque del otro se ve en mi dirección, pero vamos a destriparlo y vamos a ver qué es lo que tiene adentro, bueno yo ya sé lo que es pero ustedes no, yo sé que la curiosidad los debe de estar consumiendo como a mí, oigan literal el paquete me llegó hoy, yo dije ojalá y me llegue hoy porque me iba a llegar alrededor del 3 de enero, este video lo estoy subiendo el 29 de diciembre, entonces ahí lo tiene, ahí está una hojita bueno esto es, bueno parece que es una factura no sé y aquí tenemos el paquete envuelto en plástico de burbujas gigante y bueno como el paquete decían que me llegaba hoy, me avisaron desde muy temprano, yo pensando que iba a llegar temprano me llega ahorita a las 9 de la, 9.54 ya casi las 10 y tachán tachán, les tengo una sorpresa aquí lo pueden ver, ahí está al revés, ahí lo pueden ver, así es, así es, ahí lo están viendo, plástico fuera y bueno esto todavía trae más plástico protector que vamos a quitarle ahí está, uy encima trae otro plástico acá, bueno otro plástico acá ahí perdonen el enfoque de la cámara porque tengo poca luz y me veo oscuro y me veo brillante y titileo como poquito a ver, bueno ahí lo están viendo ustedes, aquí se los pongo para que lo vean bien, bueno ahorita lo van a ver mejor cuando lo saque de la caja pero quiero ver que trae esto por afuera un plastiquete, ah ok, es un plástico ah ya, un plástico protector a ver, uy si ahí está, uy déjenme cierro esto porque si no me voy a picar con el cut con el señor cuter, ok, es un plástico protector ah ok, no, no entiendo nada o sea cuántos, cuántas capas trae este control Dios mío, miren todo lo que trae este control o sea trae como unas cuatro capas de plástico bueno vamos a, ahí está listo, y aquí trae otro plástico, bueno este es, ¿cómo se llama este plástico? tipo celofán no acetato, perdón acetato, ahí está ya ah ok, es que tiene un acetato protegiéndolo Dios mío, tenemos plástico más para contaminar el planeta bueno, ahora sí ah ok, ya no, no entiendo nada ok, sí miren, tiene un acetato protector y aquí está la caja de verdad uy, se me cae esto ahí está, ah ok, sí, ya entendí sí, miren, porque trae un plástico y ahora ya podemos tocar el control, ok uy, la caja se me está deshaciendo, miren, por todos lados esta ni siquiera traía precinto de seguridad aquí, miren, como en otras cajas que hemos abierto o bueno, que yo he abierto, no trae acetato de seguridad vamos a sacar esto uy, ahí está uy, se me cae todo aquí bueno, la caja vacía, aquí la pueden ver por abajo, por atrás, miren, de hecho por abajo también se me está abriendo esta caja y por arriba también se me abrió no entiendo nada de esto, o sea y bueno, aquí tenemos que es un Platinum Collection este control que es el Tribute 64 de Retrobeat ahora ya lo pueden ver de qué se trata el plástico, bueno, viene aquí tiene esto y viene así vamos a sacarlo con cuidadito ok, ahí está uy, no, aquí viene otra cinta ahí está ya eso es, bueno otro plástico fuera Dios mío, tenemos plástico para reciclar el año que entra bueno, aquí pueden ver este famoso control Tribute 64 que es precisamente lo que nos trae aquí un control que de hecho yo me quería comprar desde hace bastante y en este caso quise aprovechar y traerles unboxing un cable largo que son 10 pies o no sé cuánto decía en la caja en la publicación bueno, ¿qué tenemos por aquí? un control muy similar al 3D Pad de la Sega Saturn pero en forma de control de Nintendo 64 marca Retrobeat por aquí tenemos el botón de Start los botones de la camarita estos amarillos los botones del análogo C, perdón tienen su nombre el botón A y el B una cruceta sencilla diferente a la del control original y también a la del Brawler 64 y por supuesto un stick bien grande es gigantesco de hecho y bastante cómodo por esta parte aquí tenemos el cable que como pueden ver es muy grande muy grande y muy largo bueno, tiene entrada para el sistema Nintendo 64 pero también hay versiones de este control que son inalámbricas y que son inalámbricas y que son también USB para diversos sistemas también otro detalle que bueno tenemos el botón L y R y el Z duplicados aquí bueno, el L y el R normal pero el Z también lo duplican como en un Brawler 64 el peso pues si me lo preguntan está ok está de hecho ligerísimo y cómodo al tacto o sea es como el de la Sega Saturn el 3D Pad no sé si lo conozcan o es como el de la Dreamcast que es uno que es un círculo y tiene dos mangos aquí pero el control si lo comparamos con uno de Nintendo 64 es considerablemente más pequeño cómodo y muy ligero y por supuesto también tenemos en esta parte de aquí la ranura para introducir accesorios como por ejemplo las memorias un momentito a ver si se puede a ver si queda ahí ah ok si miren si queda perfectamente bien ahí ya tenemos la memoria y para sacarlo pues es igual que en el control original apretamos esta pestañita y la sacamos con cuidado ahí está bueno tiene su chiste ahí está mirenla aquí la tenemos y luego la volvemos a introducir y bueno chicas y chicos pues este fue el unboxing y las primeras impresiones de este control que es el retrobeat ah otra cosa también que se me olvidaba mencionar es bueno aquí tenemos el logotipillo de retrobeat ahí si se enfoca la camarita y además también otra cosa que me llama la atención es que en este control no agregan botón de turbo o botón de clear o algún botón extra por parte de la empresa que lo creo que en este caso es retrobeat bueno como les iba diciendo este control también tiene su versión usb que es para pc para switch y para otros sistemas creo que también para mac y también tiene una versión inalámbrica que tiene receptores es compatible con switch es compatible con la propia nintendo 64 con un montón de sistemas y de hecho trae un receptor similar al del brawler 64 para que lo podamos conectar a cualquier consola inclusive en la switch creo que lo conectamos con ese receptor tipo usb en el brawler en el brawler perdón en la nintendo con el el receptor similar al del brawler y bueno la verdad es que en este control tenemos muchas versiones en la descripción les voy a dejar el link por si les interesa adquirirlo también en mis redes sociales y bueno chicas y chicos espero que les haya gustado esto espero que hayan pasado una feliz navidad comenten aquí abajo si conocían este control si lo tienen que les parece y bueno yo me voy a quedar a jugar aquí un rato y ya más adelante les voy a traer mi opinión sobre este control que tan bueno es si es mejor que el brawler 64 vale la pena comprarlo por su precio en fin todo les voy a ir comentando aquí así que feliz año nuevo y nos vemos hasta la próxima adiós chau chau ¡Gracias!